Dices que eres la bandota, eres mi rockano de amor Se te importa tu tremenda bandota Todo lleno de tanto antes y luego hasta atrás, a veces Tu camiseta de una palita Ahí está para todos los bandota, eres mi rockano de amor Ahí está para mi chavo, Martínez Pero no me imaginaba la neta Ahí está para todos ustedes, lo prometido es no, Martínez Sonido a Jector, sonido a Rayna, sonido a Jackson Te cuesta amor a los tigres, alimita y a los lugares Te cuesta amor a los tigres, vestido de puerote Como dice, dices, dices, dices Dabas de taco, masos, con el turonista, Martínez Bailabas a suegredazos, con el ping-pong Ahí está para toda la bandota, San Pedro Mito, por las manos Bailabas a suegredazos Ahí está para las chicas, el espaldón, seguidor Eres la cura, mi pala Ahí está para la pequeña, el muro Eres el masquero, el del mar alboro El masquero, como el chanadero Hoy está así, tomas y como el cabello Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 Yo en tu lado, yo sobre todo me alabas mi amor Yo sentí mi amor, mi amor y sol Mi mamá me molina en tu alma No puse mi amor Aguérdame, aguérdame, aguérdame Aguérdame, aguérdame Aguérdame Aguérdame, aguérdame Aguérdame, aguérdame Aguérdame, aguérdame Aguérdame, aguérdame Aguérdame, aguérdame, aguérdame Aguérdame, aguérdame, aguérdame 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 Aguérdame, aguérdame